¿Qué será mi China? ¿Qué es lo que tiene mi cha-cha-cha? ¿Qué será mi China? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tiene mi cha-cha-cha? China, fiesta, mulata, ¿qué será? China, fiesta, ven, baila cha-cha-cha China, fiesta, mulata, ¿qué será? China, fiesta, ven, baila cha-cha-cha-cha China, fiesta, mulata, ¿qué será? China, fiesta, ven, baila cha-cha-cha-cha Gracias por ver el video.